¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Montik y pues bueno, hoy estamos en un video un tanto especial ya que esta vez les voy a enseñar cómo vencer a las Cosmos Serpent usando un poderosísimo tondenga, claro, claro esto es muy fácil, miren, yo sé que la mayoría de ustedes no juegan online así que pues no tendrá armas superpoderosas como armas más 21, armas más 17, armas más 16 y así así que pues primero vamos a intentarlo con una porra Thor más 14 estas son las que tienen que llevar así que ya vayan anotando para tondenga, tondeguini, vamos a llevar un Thor, vamos a llevar ese Thor casco pues el de gazapón, donde está el de gazapón, la cabecita de gazapón con esta la tengo más 16 pero suponiendo que ustedes la tienen más 12 o más 14 les vendrá bien escudo de demonios, por suerte lo tengo más 14 y hombreras pues los Kronorragers o los Kronorprotectores más 14 les recomiendo este set más 14 o más 15 pues digamos que si tienen más poder ¿qué habilidades necesitamos? pues primero que nada vamos a necesitar bóminos sin par, zeta sin par, que más, que más, rata corralada, mata monstruos era golpe maestro y si no mal recuerdo, no creo que era más daño si, creo que era eso, para tondenga para los demás pues prácticamente es llevarlos como quieras tondeguita y acá hamsh pues lo puedes llevar para que haga un poquito más de daño pero normalmente vas a matarlas pues de un putazo o de varios con este set primero vamos con Varus vamos a probar con Varus Varus, Varus, Hawan para ver que show, ¿no? es muy fácil la verdad bueno con este set ya nada más tienes que empezar a atacar desde antes y ya vamos a ver que show a partir de aquí y avanzamos ¿lo ven? easy bro ah si por cierto si ya no me dan cofre rosa es porque Madwig las nerfeó en su actualización del custom pack y hasta eso pues está bien ya que antes estaba muy chetada si podría sacar estas armas muy poderosas y por lo menos que la nerfeó pues también nerfeó el botín que te puede dar vaya listo, si matamos a Varus primero es Varus ahora vamos con Garus ok, puntos de vida te dan experiencia sí pero pues obviamente a mí ya no me van a dar experiencia porque ya soy nivel 40, ¿no? pero si quieres subir a tus patas pues también los puedes subir Garitos Garus igual con el mismo set creo que puedo ah el más daño por ataque por vamos a cambiarlo creo que así hasta es mejor vamos a ver qué tal todo este mocoso ahí está esto es con equipo débil entre comillas ya que si voy con el equipo más 21 más 17 que tengo caen más este, más rápido no sé de qué nivel es ese cofre nivel 28 o sea, eso no te dan cofres tan feos y hasta es bueno que bueno, para los que todavía no tienen la versión nerfeada pues es una suerte para ustedes ya que le siguen dando cofres rosas, ¿no? también si quieren un tutorial de cómo vencer al dios es ver ya que a los demás todavía no puedo pues este déjenle déjenle en los comentarios, ¿no? y sí, bro que tampoco es difícil, ¿no? pero siempre habrá algún desquistado por ahí una susurra por más 14 ah, sí soy nivel 40 pero ustedes lo pueden intentar siendo nivel 32 o hasta 31 quizás o 30 ya por mucho y vamos con la última que sería waros esa sí me da miedo waros uu, la virga recuerden tor más 14 cabeza de gaza por más 16 escudo de demonios y crono protectores la habilidad les llevamos ataque porra golpe maestro bovino sin par zeta sin par mata monstruos rata acorralada y nada más zeta sin par porque nos lleva el vigor al 25% y rata acorralada nos potencia el ataque hasta por 4 cuando pues el vigor esté en menos del 25% que es lo que ya hace zeta sin par pues bovino sin par nos aumenta un montón el daño y si lo combinamos con golpe a maestro y ataque porra pues hacemos demasiados daños y es por eso que le sacamos este noventa noventa nueve mil novecientos noventa nueve de daño vamos a ver si podemos sacar la experiencia de algún patacón miren por ejemplo a mi amsar que ya lo voy a subir un poquito de experiencia ooooh se ve tan genial creo que debía haberme acercado si no la mate no se preocupen no se pongan nerviosos uuuh a la madre no si pónganse muy nerviosos esta les va a costar un poquito más con equipo débil así que les recomiendo farmear hasta que saquen buen equipo para su convenga porque si les va a costar un poquito asi que yo les recomiendo mejor este ir primero contra varos sacarle buen este equipamiento a varos y hasta quizá a varos bueno si creen que no van a poder hacerla contra varos aun así teniendo este equipo mejor vayan primero contra varos 100% recomendarísimo vamos a ver que nos dan blindaje oh miren aunque sea blindaje es muy buen este encantamiento a la madre ya no sueltan experiencia olviden lo que les dije fuck bueno no importa chicos y pues bueno ese sería el tutorial es todo como vencer a las Cosmos Serpent es fácil muy fácil y pues bueno espero que les haya gustado denle like comenten y suscríbanse compártanlo que se les gustó yo soy Montik y pues nos vemos en un próximo video ya próximamente estaré subiendo ya van a hacer vacaciones ya van a ver más videos ya va a haber Gary's Mod y van a ver más cositas por ahí así que esténse al tiro esténse ahí checando el canal no se vayan a suscribir Montik estás haciendo tiempo un poquito así un poquito cuatro tres dos uno ahí la vemos chavos chavos